Iniciamos labores Vamos a bailar, vamos a bailar con la música suave que suele Ritmo suave señores, bailemos ¡Ea! ¡Sabor! ¡No nos cuento a las mujeres de mi tura! ¡Suave! Oye el carnavalazo ni el bailemos ¡Sau, suave! ¡Braso! Oye que bonito lo bailamos ¡Sule! ¡Aboñar, se va, se venga! ¡Sule! ¡Sabranza! ¡Sule! ¡No te amo! Y este sábado es la última es la De mi corazón ahora ya no sirve nada Y yo le he hecho, le he hecho sin esperar Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas ¡Sí, señor! ¡A bailar, chamangos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Se acabó, se acabó, se acabó y todo terminó Y mi suco que no quita en lágrimas ¡Se acabó, se acabó, se acabó el dolor! ¡Se acabó, se acabó para mí, dos lágrimas! ¡Se acabó, se acabó y todo terminó Y mi suco que no quita en lágrimas! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! Y estas son tal vez las últimas lágrimas En mi corazón que ahora ya no sirve nada Y lloré, lloré, lloré sin esperar Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas ¡Sí, señor! ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó y todo terminó Y mi suco que no quita en lágrimas ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el dolor! ¡Se acabó, se acabó para mí, dos lágrimas! ¡Se acabó, se acabó y todo terminó! Y mi suco que no quita en lágrimas ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el dolor! ¡Se acabó, se acabó, se acabó el dolor! ¡Se acabó, se acabó y todo terminó! ¡Y mi suco que no quita en lágrimas! ¡Se acabó, se acabó, se acabó el dolor! ¡Se acabó, se acabó, se acabó y todo terminó! ¡Sí, señor! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! ¡Suscríbete!